Hola, ¿qué tal? Un desayuno rico en proteína, hecho en casa. Proteína para ganar masa muscular. Esta es la mejor alimentación que tú puedes hacer en tu propia casa. Tu propia proteína en comida. Así de que, acompáñame. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a deleitarnos de un rico desayuno alto en proteína con sus vegetales, con su hierro, su vitamina K. Y bueno, pues quiero que te quedes aquí conmigo para que veas el proceso de este rico desayuno y lo que vas a necesitar. Y esto es lo que tu cuerpo necesita. Bueno, ya estamos aquí. Primero que nada vamos a necesitar medio chayote picado con tu cáscara porque regularmente viene la cáscara muy tiernita, no pasa nada. Y chile morrón al gusto. Vamos a, aquí tengo un cuarto de chile morrón en rajitas. Puede ser verde, puede ser amarillo o rojo. Y por acá tenemos espinacas, un puñado de espinacas. Por acá tenemos cejote. Por acá tenemos de este lado medio nopal. Le puse medio nopal porque es un nopal grandote. Eso con medio nopal. Ahí está la mordida que le di. Miren, me gusta en crudo. Y por acá tenemos apio. También una varita de apio con tu y las ramitas. Y por acá tenemos cebolla disque picadita. Pero cual, mira nomás. Y por acá tenemos cuatro huevos. Pueden ser cuatro, cinco o seis huevos. Pero solamente vamos a tomar lo que viene siendo la clara. Así que vamos a hacer la preparación. A deleitarnos este rico desayuno alto en proteína. Que es algo de lo que nuestro cuerpo necesita. Y sobre todo en estos momentos que estamos en casa. Bueno, pues no hay que dejar de cumplir nuestras metas. Así que recuerda ejercitarte. Hacer ejercicio en casa. En la sala. En la mesa. En el sillón. En el piso. Pero también aliméntate con tu rico desayuno. Hecho aquí en casa. Alto en proteínas. Y bien. Ok, ya regresamos. Primero que nada. Vamos a poner los vegetales en la cazuela. Así, sin aceitito ni nada. Ok. Lo menos que podamos usar el aceite. Aunque usamos el aceite de uva. ¿Correcto? Vamos a poner ahorita primero los vegetales. Para darles una buena pasadita ahí. Ay, qué rico, eh. La verdad. Y las espinacas. Vamos a partir un poquito más los ejotes. Los pedazos son un poquito más pequeños. Porque ahí no más los tenía lavados. Miren, se los muestro. Ya partiditos. Ponemos los ejotes. Y meneamos un poquito. Yo me quedé con los pedazos así grandes, ¿verdad? Pero a eso ya va al gusto. A mí me encanta disfrutar los pedazos de nopal así grandotes. Y saben qué es lo que vamos a hacer. Vamos a arrimar nuestro aceite. De uva. Nosotros usamos nuestro aceite de uva. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Para que ustedes lo miren. Pero nunca se pone ahí luego, luego. Porque con la misma agua de los vegetales, el huevo se nos puede pegar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a sacarle el agüita ahí mismo. Medio a vapor. De hecho, puedes taparlo con una... Es lo que voy a hacer ahorita. Lo vamos a tapar un poquito. Para que de esa manera los vegetales... Se cuezan así, se cozan, se cuezan como quieran. Este... A fuego lento. Algo regular, ni muy lento, ni muy así. Y voy a preparar mi sal. Que no uso mucha sal yo, pero usamos la sal rosada. Aceite de coco, aceite de uva. Vamos a tenerlo aquí preparándolo así. Para que con el mismo vaporcito. No me gusta que queden las verduras tan cocidas. Este... Me gusta que queden crujientes. Aquí voy a separar la... La yema. Podemos hacer, por decirlo así, seis huecos. O cinco. Podemos poner una sola yema, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hacer la pura proteína. ¿Ok? Y bueno, pues a mí me da gusto de que estén aquí con nosotros en Vida Sana. Y que se estén suscribiendo a nuestro canal. Que compartan en las redes sociales con todas sus amistades. De verdad, este... Quiero que me dejes aquí abajo. Déjame saber de qué manera te podemos ayudar en la alimentación. Recuerda que pues aquí estamos dándole los mejores tips. Para que te alimentes cada día mejor lo que tu cuerpo realmente necesita y te sientas bien contigo misma. Se le puede poner también chilito verde. Yo en este caso se me tocó así, sin chile. Le ponemos de una vez un poquito de sal, un poquitín de sal. Y ahí lo dejamos así, para que se medio cosa un poquito. Y ponerle una pizquita de aceite nada más. Mientras tanto, de este lado tenemos aquí nuestro frasquito. Dos. Que voy a bajar la cámara. Para que vean cómo le vamos a hacer. Ok. Vamos a bajar la cámara así un poquito más. Para que alcancen a ver lo que voy a hacer ahorita que les va a gustar. Vamos a moverle acá. A vapor. No le he puesto nada de aceite. Ya lo vieron, eh. Vamos a bajarle un poquito a la llama. Entre menos aceite usemos, es mejor. Ok. Vamos a separar la clara del huevo. Fíjense lo que voy a hacer. Con esta botella voy a separar la yema de la clara, mira. Y la pasamos al otro extremo. Presamos el aire, agarramos, miran cómo se absorbe. ¿Vieron? Aquí cortamos. Y la pasamos al otro extremo. Aquí, mira. Y una vez voy a poner los cuatro fuegos aquí. Y con una botellita, bueno, yo lo hago de esa manera. Tú lo puedes hacer de la manera que tú quieras, mira. Y cortamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me fue un poquitito de yema. No hay ningún problema. Esta botellita yo siempre la trato de tener para eso, pero en este caso la voy a tirar. ¡Ay! Ese me cayó al piso. Vamos a ver cómo vamos acá. Miren. No trae aceite, con el puro vaporcito. ¿Vieron qué rico? Con el puro vapor nada más. Pero como le vamos a poner huevo, yo así lo hago. Yo no uso casi el aceite para nada. Y cuando uso, uso el de uva. Así a vapor, nada más. Pero ahorita, como le vamos a poner el huevo, no queremos que se pegue. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle un poquitín de aceite. Vamos a ponerle un poquitín de aceite, vamos a revolver los vegetales, pero acuérdense, es aceite de uva, y vamos a mezclar nuestras claras de huevo. Se nos fue muy poquitito, se nos alcanzó a reventar una yema, muy poquitito de lo amarillo. Esto queda delicioso, por eso es bien importante que lo tapen antes de ponerle el huevo, para que con el mismo vaporcito de lo caliente, se nos cosa un poco las verduras que queden así como crunch, le llamo yo, ¿no? Entonces, de esta manera, vamos a deleitarnos estos ricos desayunos, de repente, vegetarianos, altos en proteína. Ustedes saben que las vitaminas de las verduras las necesitamos en nuestro cuerpo, nos nutrimos, y si tienes pan Ezequiel, puedes comerlo con un panecito Ezequiel, o dos tortillas de trigo, no pasa nada. Y les voy a mostrar, yo aquí ya tengo mi jugo verde, ya lo tengo para ahorita deleitarme este rico desayuno. ¿Qué tal? Yo me voy a comer esto, ahorita se me terminó el pan Ezequiel, yo les he dicho en otros videos, de hecho, después voy a hacer, me están pidiendo otro video, de cómo, cómo, este, viene el pan Ezequiel, se los voy a mostrar, la bolsa, todo, donde lo pueden comprar, y hacer un rico desayuno con el pan Ezequiel, ¿les parece? Pero ahorita no lo vamos a deleitar, a mí se me antoja hasta solito, o así, nada más con el puro tenedor. Y un buen licuado, que es el que me estoy tomando. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros en Vida Sana, y vamos a disfrutar de este rico desayuno. Vamos a quitar esto de aquí. Ya tengo esto, porque voy a hacer una receta al rato, para que la vean, para nuestra cara y nuestro cuello, con esto. Y tengo otra receta también, que se hace con la yema de huevo, para nuestro cabello. Así es que no dejen de visitar nuestro canal, recuerden que aquí en Vida Sana, estamos en todas nuestras redes sociales, como Vida Sana con Gaviota, y pues disfrutar de todos los videos que hacemos diariamente. Son tips buenísimos para perder peso, para bajar medidas, para quitar grasas encasoladas, aunque tú no lo creas. ¡Buenísimo! Tenemos diferentes retos aquí, para que tú empieces un cambio, inicies un cambio ahorita que estás en casa. Ya terminamos, mira. ¡Qué rico! ¡Buenísimo! ¡Riquísimo! Se los voy a mostrar, ¿ok? Se los voy a mostrar cómo quedó. Miren. Vamos a voltear la cámara para acá. ¿Qué tal? Lo voy a poner así, para que salga. Lo voy a poner esto en la portada, ¿no? Así. ¿Te gusta? Está deliciosa. Así es que yo te invito para que compartas con tus amistades, para que lo hagas. Se siente uno bien a gusto porque te ayuda si estás haciendo ejercicio en casa, te ayuda para la masa muscular, tu propia proteína en casa. Mira nomás qué rica. ¡Mmm! ¡Delicioso! Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!